RCG Noticias Termino haciéndole un reconocimiento muy especial al gobernador de Coahuila, a Miguel Ángel Riquelme Solís. Se ha portado a la altura de las circunstancias y lo tengo que reconocer aquí. No soy barbero. El presidente Obrador y el gobernador Miguel Riquelme recorrieron las instalaciones del hospital Islero, que funcionó con gran calidad desde hace 45 años. Aquí se anunció un programa para que asegurados y no derechohabientes cuenten con medicina, médicos, infraestructura y equipo para una atención de calidad. En su mensaje, el gobernador Riquelme reiteró su compromiso de sumarse a la cuarta transformación del presidente y que en Coahuila también se invierte en sus hospitales para que la población más vulnerable tenga servicios médicos a su alcance. Hoy tenemos que agarrar nuestra responsabilidad. Usted lo ha hecho con gran valentía. Y yo repito, me sumo a ese esfuerzo. Nos toca complementar sus alcances y necesidades a través de insumos, equipo y mejor infraestructura. En mi administración hemos entregado el día de hoy para los hospitales generales más de 100 millones de pesos en equipo, así como 26 ambulancias. Y no ha sido suficiente. También estuvo presente el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien informó que el próximo miércoles estará en Coahuila para revisar las propuestas que el gobernador le hizo al presidente. Y por eso el día miércoles estaremos con el gobernador para hacer varios anuncios de instrucciones que nos ha dado el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sobre lo que viene para el Seguro Social en Coahuila. En el evento hubo algunas pancartas donde se pidió al presidente Obrador su intervención para el problema de las casas de remozarispe que presentan hundimientos en la colonia Manantiales del Valle. Con imágenes de Sebastián López para RSG informó Eduardo Hernández.